Buen día, vamos a hacer nuestra clase del día de hoy, ya saben, capuchanito un poquito de todo, vamos a empezar con cumbia, vamos a empezar con cumbia, se llama levantando tierra, algo de la música sonida, ok, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 un No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El baile del frío, el baile del frío El baile del frío, el baile del frío Yo tengo una gallina que está buena de verdad Yo tengo una gallina que está buena de verdad Que todos los pollitos me la quieran pisar Que todos los pollitos me la quieran pisar Y tú dices Río, 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 río Río, 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 río Pero el único gallo que la puede tocar Pero el único gallo que la puede tocar Soy yo que con mi escuela siempre la hago cantar Soy yo que con mi escuela siempre la hago cantar Y dicen Río, 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 río Río, 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 río Bueno, y ahora siempre batiendo las alas Y con las palmas Derecha, izquierda, pa'lante y pa'cá ¿Cómo dicen? Derecha, izquierda Derecha, izquierda Parante, pa' acá Parante, pa' ahora Derecha, izquierda, frío Derecha, frío Para adelante, frío Batrante, frío Pío, pa'lante pío, y ahora saliendo adelante Pío, pa'lante pío, pa'lante pío, y va atrás Pío, papá, pío, papá, pío, pío, pío ¡El mar de él! Pío, pío ¡Espané! ¡Merengue! Un poquito cansado, ¿no? Pero bueno, está bien, hay que seguir haciendo ejercicio, chavos. Vamos con el siguiente tema, vamos con el siguiente tema a cargo de la Sonora Santanera, se llama Tita, ok, Sonora Santanera, el tema se llama Tita, ok, vamos a presentarlo, Tita, ok, aquí está, vámonos. Tita, ok, vamos a presentarlo, Tita, ok, vamos a presentarlo. Tita, cuando tú me llamas, siento cosquillitas en mi corazón. Sabes que te quiero mucho, que te pienso tanto, que soy nuestro amor. Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temblar. Tita, 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 como yo te quiero, Tita, no te encontrarás a ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, Tita, siento cosquillitas, Tita, en mi corazón. Tita, 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 tita Tita, cuando tú me besas, no sé qué le pasa, que me lo pongo a temblar. Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás a ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, tita, siento dos brillitas, tita, en mi corazón. La sonora santanera, 100% mexicana. Tema de tita, perfecto. Vamos con un tema más, ocho temutas para completar la media hora. Y nos vamos con este personaje, que se llama Juan Gabriel. El tema se llama el Noa Noa, así es que vamos a hacer el Noa Noa, ¿sabes? Actívense. Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Y te llevaré Y disfrutará De una noche que Nunca olvidarás En el bailar esta noche Vamos al Noa, Noa, Noa Noa, Noa, Noa Vamos a bailar Vamos al Noa, Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa, Noa donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. ¡Vamos girando! ¡Uno, uno, dos y dos! Esta noche te invito a la verdad, esta noche, mi amor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a no, 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 no ¡Gracias! ¡Soy tu instructor Marcelo Rosas!